Comenzamos hablando de los fiscales y policías que decidieron liberar a las 31 personas que fueron retenidas luego del desbloqueo en la carretera al norte. En estos momentos ya están firmando, están haciendo su acta de liberación, están recogiendo sus pertenencias, van a salir de 5 en 5. Si nos permite, yo creo que en unos 2, 3 minutitos más vemos las primeras 5 o 10 personas siendo liberadas. Al finalizar la tarde del miércoles se decidió liberar al grupo de personas que fue conducida a celdas policiales, después de ser sorprendidas en esta medida de presión que fue intervenida por la policía, que dejó expedita la vía. Aquí nosotros mantenemos con la alimentación al pueblo, Santa Cruz, Montero, compañeros, ahí sacamos nuestros productos, exportamos a otro país, compañeros. Los manifestantes al momento de abandonar las celdas policiales ratificaron que su pedido es justo. Se mostraron molestos ante este actuar. A nosotros nos han tratado de criminales por sembrar, por producir alimento para Bolivia, compañeros. La verdad, estamos muy dolidos con este gobierno, compañeros. Brindándoles apoyo. Los familiares de estas personas se apostaron en este lugar hasta que abandonen las celdas. El tema de la soya también es preocupación para ellos.